¿Saben? Cuando se debate es importante valorar los argumentos y no a las personas. Porque se tiende a intentar insultar a la otra persona o descalificarla porque tenga a lo mejor algunos puntos en común contrarios a ti, ya sea políticos o religiosos. En Twitter vi que decían que cuando vieras a una persona con una mascarilla verde y con la banderita de España, tenías que alejarte de esa persona porque era un indicador de que es votante de cierto partido político de color verde. Y digo yo, si tú no sabes si esa persona vota al partido verde o al partido morado o al que sea, ¿vas a debatir con él o con ella? Nunca sabes de dónde vas a sacar algún aspecto positivo de otra persona. Incluso algo de sabiduría o un simple aprendizaje. Simplemente porque ves un indicador que es contrario a ti. ¿Ves mi sudadera? Es un grupo amado y también odiado por muchos, pero ¿qué importa? ¿Mi sudadera o lo que te estoy diciendo?